Era un mundo feliz, y el cura, cuánto le debo yo a este hombre, el cura de mi pueblo, don Antonio, que yo empecé, yo era monaguillo con él, ahí empecé yo en el teatro, porque yo le ayudaba, cuando él decía misa yo le ayudaba, recuerdo que, que él, 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 yo disfrutaba, ayudaba misa, monaguillo, cogía la campanilla, kilín, 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 todo el mundo en pie, yo decía que dominio del público, kilín, 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 todo el mundo de rodillas, kilín de rodillas, kilín de en pie, a las viejas yo las tenía con unos abdominales maravillosos, de rodillas, y a veces las dejaba un buen rato de rodillas, me miraban con cara de mala leche, la falito, hijo, ya está bien, yo hacía así, como que iba a coger la campanilla, pero luego no la cogía, y se quedaban en suspensión. Una vez recuerdo que perseguía a una vieja por la calle, kilín, kilín, y ella se hincaba de rodillas en plena calle, era, era, era una magia, la magia, kilín de rodillas, kilín de pie, el cura siempre decía una frase que no le entendíamos bien, que era, cucuchito monte, hijo, cucuchito monte, nunca supimos lo que quería decir, le decían, adiós, don Antonio, y él decía, adiós, hijo, adiós, cucuchito monte, ¿qué querrá decir? Cucuchito monte, cucuchito monte.